Soy Esteban de La Almacena Andante, para quien no conoce este proyecto, es una cooperativa de trabajo que nos dedicamos a distribuir productos de la economía social y solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos que vienen principalmente de cooperativas, de pequeños productores, de organizaciones sociales, en este caso tenemos del campo y de la ciudad, y bueno, la mayoría de los productos, hay un poco para que vean, son productos artesanales, productos que son en su gran parte agroecológico o orgánico. Van a ver que hay, bueno, mermeladas, hay diferentes tipos de bebidas, aceituna, hierba, y bueno, contarles un poco que el martes inauguramos la página web de venta, bueno, ha sido un trabajo arduo, que lo hicimos junto con los compañeros y compañeras de Agrojusto, que fueron las personas que nos guiaron, digamos, para crearla. Ahí se van a encontrar fotos de productos, van a encontrar la descripción del productor y la descripción del producto. Con simples pasos, con simples clips, van a poder hacer el pedido, ahí te va la opción de hacer el pedido, enviarlo a domicilio o directamente venirlo a buscar acá al local. Que bueno, un poco para contarles que el reparto nosotros lo realizamos todos los sábados, y nuestro local, que queda en Patricia Mendocina, 8.27 de San José, abrimos de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y bueno, para que sepan el nombre de la página, es almacenandante.agrojusto.com.ar. Bueno, ese va a ser el dominio, seguramente con el tiempo va a quedar como almacenandante.com.ar. Pero bueno, eso, quien nos siga por nuestras redes, que es en el Facebook, como el almacenandante o Instagram, ahí van a encontrar toda la información. Para empezar a comprar, voy a decidir si quiero algo elaborado, otros productos, insumos agrícolas, compuesto o agrícola. Seleccioné agrícola, donde puedo encontrar harina, girasol, arroz, etc. Voy con harina de maíz. Selecciono agregar. Una vez en el carrito, presiono finalizar la compra. Acá voy a ingresar todos mis datos personales. El nombre, el apellido, mi mail, un teléfono de contacto. Y luego, cuando esté lista, voy a seleccionar Siguiente. Voy a elegir el método de entrega, a domicilio o yo retiro por la tienda. Que en este caso, es en Patrías Mendocinas 827. Después, voy a elegir el método de pago, si es en efectivo o por transferencia. Y una vez que esté todo listo, si está todo bien, confirmo el pedido. Y así de fácil, listo, ya realicé la compra.